En el capítulo anterior, Alec y Riya intentaron mantener a los villanos unidos, pero Gret parecía tener otros planes. Aiden les reveló a todos que Riya y Alec se besaron, pero nadie le tomó importancia. Al menos no al instante. En el desafío, los concursantes tuvieron una carrera por el campamento en parejas en la que hicieron bailes de TikTok. Alec, al darse cuenta de que necesitaba jugar sucio, abandonó a su compañero Jake con un oso. Connor por fin estalló con Alec sobre el beso con Riya. Al final, el desafortunado dúo amistoso entre Gaby y Gret se quedó corto. A pesar de los deseos de su identidad malvada, Gaby se rehusó a traicionar a Gret y fue expulsada. Ah sí, y Connor lloró. Quedan siete. ¿Quién se irá esta noche? Música Música ¿Qué estás haciendo? Pilotes, ¿quieren acompañarme? En casa siempre estoy frente a un monitor. No puedo creer que lleve un mes afuera en la naturaleza. No, gracias. Aiden y yo vinimos de caminar. ¿Qué hay de Connor? Dijo que aún quiere estar solo. Pobre tipo. Guau, ¿dónde estaba esa empatía cuando casi dejas que me coma un oso? ¿Podría esto no tratarse de ti esta vez? Anoche, Connor confesó que su discurso para unir a los héroes fue una mentira. Si Jake y Ally no se llevan bien y si Connor sigue en ese estado, podría ser momento de ver por mí mismo. ¿Por qué es tan difícil? Alec, necesito un hombre grande y fuerte que abre este coco. ¿Qué te pasa? Yo no quiero hablar de eso. ¿Se trata de Connor? ¿Qué tal si mi esposa? Tenía razón sobre mí. No puedo dejarlo de pensar. No. Hay que enfocarnos, ¿sí? ¿Grett sigue con nosotros? Sin Gaby necesitamos a uno de los héroes de nuestro lado. Encárgate de Grett mientras yo intentaré que un héroe se ponga de nuestro lado. ¿En quién pensabas? Siempre creí que dejarse llevar por las emociones. Era para gente débil. Pero comienzo a preguntarme si debería ignorar mis sentimientos. Hola, chicos. ¿Connor? No creí que hubiera alguien. Me iré. No, espera, yo... Qué divertido. Ven a buscarme más tarde, ¿ok, Alec? Connor, espera. Connor ha sido una gran molestia durante todo el juego. Necesito mantener su ánimo abajo para expulsar lo más fácilmente. ¡Nueve y... ¡Diez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Grett! ¿Así es ejercicio? Así es. ¿También quieres? Eh, no, gracias. ¿Nunca has hecho una flexión? Nunca intenté. Bueno, si quisieras intentarlo. ¡Dije que no! Oye, oye, no insinué nada malo. Ah, lo sé, solo que... Yo no... Quiero que me vean hacer ejercicio. Pero solo soy yo. Estamos en televisión frente a millones de personas que pueden ser... algo crueles. Oh, entiendo por completo cómo te sientes. ¿En serio? Tras mi temporada, todos decían que yo era... un cupo desperdiciado. Me dolió. Ya veo. La gente decía que mi apariencia les daba asco hasta vomitar. Subían fotos editadas de mí con una cola y hocico de cerdo diciendo que no merecía vivir. Sin duda, pasamos por lo mismo, ¿no crees? Lo siento, yo no... Jamás entenderás por lo que estoy pasando. No quise menospreciar lo que Gre tuvo que vivir. ¿Acaso solo estoy siendo dramática? Estos últimos años han sido lo peor. Solo entrenaba y evitaba carbohidratos y los únicos resultados son los comentarios que decían... No eres tan delgada como tal y tal. ¡Estoy harta! ¿Por qué diablos me molesté en prestarle atención a esos idiotas de internet? Estoy segura de que se preguntaban cuándo sucedería. Pero escondí un tótem de inmunidad por algún lugar del campamento. ¡Buena suerte! Entonces, ¿vamos a... ¡Ay! ¿Encontraste algo? No. Dime, Gret, todavía estamos bien, ¿cierto? ¿Qué dices? Sin Gaby, los héroes tienen la ventaja. Debemos permanecer leales. La lealtad es curiosa, ¿no lo crees? ¿Eh? Viste cómo me trató Yule. ¿Por qué no dijiste nada? Gret, eso no es justo. Sí dije algo. Dejaste que él se saliera con la suya tratándome mal toda la temporada. E incluso votaste con él en su último día. Su voto era crucial. Rilla y tú no son mejores que Yule. Y si encuentro el tótem, jamás te lo diría. Espero que Rilla tenga mejor suerte. ¿Entonces lo abandonaste allí? Tú dijiste que no me importará lo que piense el público. Debo admitir que me impresionas, Ali. ¿En serio? Jake confió en mí y huí. ¿No fui cobarde? Claro que no. Fue su culpa por haberte creído. Tú fuiste astuta, chica. Gracias, Rilla. ¿Viste algo? Nada. Pero, ¿por qué buscamos en el agua? Bueno, estaba pensando, si yo fuera un tótem de inmunidad, ¿dónde me escondería? Ah, suena lógico. Oye, ¿qué tal si yo busco mientras tú vas a ver a Connor? Ah, ¿y por qué yo? Anoche lo hiciste sentir mejor. Sigue con tu encanto. Aunque Jake y yo nos llevamos bien, aún no confío en él. Si quiero hacer mi estrategia apartado de los héroes, no puedo decirle si hallé el tótem. Hola, Connor. Oh, hola. Necesitamos tu ayuda. ¿No me escuchaste? Quiero estar a solas. Mira, no es el momento. Crystal acaba de decir que hay un tótem oculto. ¿Para qué me necesitas? Yo te mentí. Soy un fraude. ¡Contrólate, viejo! Luchaste para llegar lejos. No dejes que todo sea en vano. Pero me siento culpable. Nunca dejes que la culpa te domine. Ahora vas a ayudarme o seguirás siendo un llorón. No sé qué me pasó. Supongo que las enseñanzas de mi compi Ashley sí sirvieron de algo. Pasé horas buscando esta cosa, detrás de los árboles y arbustos. Entonces, me di cuenta de que nadie miró. Uf, ven con Mami. No puedo hacerlo. ¡Hey! ¿Y tú qué rayos quieres? Sé dónde está el tótem. ¿Dónde? Primero quiero proponerles algo. Dejaré que se queden con el tótem como señal de confianza. Podríamos sacudir este juego. ¿Cómo sabemos que no mientes? Deben hacerlo. O si no, diviértanse perdiendo el tiempo buscando. Como sea, bien trato hecho. Está en ese árbol. Buena suerte. Yo escalo y tú vigilas. Entendido. ¿Estás bien? Sí, es solo que no soy, bueno, escalando árboles. De acuerdo, lo haré yo. ¿Estás seguro? Solía escalar un poco en mis tiempos. Yo me encargo. ¿Alguien pidió una hamburguesa con un poco de tótem? Sí, sí lo tienes, Conor. Lo siento. ¡Atención, campistas! El tótem ha sido encontrado. Pueden dejar de buscar y prepárense para su próximo desafío. ¡Ah! ¿Usted mi tiempo de búsqueda persuadiendo a Ali? Puede que no consiguiera el tótem, pero sé quién lo tiene. El juego está por ponerse más que interesante. Miren esta cosa. ¿Quién diría al principio de la temporada que alguien como el desquiciado Conor tendría el tótem? Jake tiene razón. No puedo quedarme aquí lamentándome. Bien, ¿lo hallaste? Nah. ¡Rayos! ¿Quién lo tendrá? Si es uno de los villanos... Conor lo tiene. ¿En serio? ¡Qué genial! Lo sé, lo sé, solo no se lo digas a nadie. Tu secreto está a salvo. ¿Confió en mí? Jamás creí que Jake lo haría. ¿Aló? Les dije que no llamarán a este número de nuevo. No, Emily, soy yo. Habla Trevor. Oh, Trevor, creí que eras mi agente. Me alegro saber de ti. Ah, igualmente. ¿Y que yo era quién? En fin, necesitaba hablar con alguien. ¿Cómo te va? Nada bien. Resulta que es complicado buscar trabajo cuando tu jefa te despidió en Televisión Nacional. Oh, wow. No me sorprende, Crystal siempre se queda con lo que quiere. Como la víbora que es. ¿Cómo me quitó a Derek? Digo. Oh, con que el ratón también se comió tu queso, ¿no? ¿Qué te parece, Trevi? Un poquito de venganza. Hola, hola, hola. ¿Cómo se sienten mis siete All-Stars favoritos? ¿Exhaustos? Nos hiciste correr todo el día para buscar un tótem. Bueno, pues no te gustará lo que viene. El desafío de hoy pondrá a prueba su resistencia y su honestidad. Oh, realidad virtual de nuevo. Lo siento, Ali. A menos de que el premio sea de 50 centavos, no habrá más de eso. Esto es un casco especial que detecta mentiras. Cuando todos lleven uno puesto, cada uno cargará un largo palo en la espalda. Tomando turnos podrán hacer una pregunta personal a otro jugador de su elección. Y si responden deshonestamente, el casco lo detectará. Y nuestros pasantes les añadirán más peso, complicando mantenerse de pie. En cambio, si la persona le responde con la verdad, a ustedes se les añadirá el peso. Así que elijan sus preguntas sabiamente. Si dejan caer el palo, quedan fuera del desafío. La última persona empiegan a la inmunidad, garantizando su lugar en los seis finalistas. En cuanto se preparen, comenzaremos. ¿Y bien? ¿Quién crees que perderá primero? Yo apuesto por Aiden o Greth. La verdad no me importa. Oye, ¿estás bien, viejo? Oye, vamos. Son diez varos. Apostemos. A menos que seas gallina. Como sea. Muy bien, todos fueron elegidos al azar para hacer preguntas entre ustedes. Primero, Jake. Adelante, hazle una pregunta a alguien. Ok. Greth, ¿cuál es tu comida favorita? Ensalada de quinoa y tomate con aderezo baja en grasa. Uy, tan rápido una mentira. Vaya. En fin. Derek, Trevor. Odio este show. Y ahora, Riya. Elige a tu víctima. ¿Aiden? ¿A quién prefieres? A Jake o a Ali. ¿A quién prefiero? ¿Qué diablo significa eso? Solo responde la pregunta. Yo prefiero a Jake. Aiden dice la verdad. Riya cargará más peso. Aiden prefirió a Jake y no a mí. ¿Cómo soy más desagradable que Jake? Gret, vas tú. Alec, ¿en verdad amas a tu hijo? Por supuesto que lo amo. ¡Ay, qué mentira! Lo siento, no puedes engañar al detector. ¿Ali? Escojo a Jake. ¿Sientes que usas a otros para desahogarte emocionalmente? Yo lo hago. Mira, ya no tengo nada que ocultar, Ali. Ya no puedes fastidiar mi mente. Aiden, después de no quedar en la primera temporada, ¿Te teñiste el cabello para llamar la atención de los directores de casting? ¡Oh! ¡Claro que no! Alec, al principio de la temporada, cuando me ayudabas a superar a Riya, ¿sí fuiste genuino? Sí. Gracias al cielo, pensé que no servía. Riya, ¿en verdad te enorgulleces ser la villana de televisión? Tenlo por seguro. Y con esto, Aiden es el primero en quedar fuera del reto. Jake, vas tú. Ali, ¿decidiste salir con Hunter solo porque eso te haría quedar bien con los fans? Pudre de Jake, no. Ok, eso estuvo fuera de lugar. Jake es un cretino. ¡Guau! Esa es la pregunta más ardiente hasta ahora. Jake, ¿solamente te hiciste amigo de Aiden por haber expulsado a su novio? Tal vez al principio lo hice. Pero supongo que finalmente he empezado a apreciarlo un poco más. Connor, dime, ¿aún tienes sentimientos por Riya? ¡Ja, ja, ja! Ni en un millón de años. ¡Ah, por favor! A este punto ya deberían estar sintiendo dolor. Puede que los veamos caer rápidamente. Mientras digo esto, Ale que es el segundo en quedar fuera. Quedan cinco. Riya, ¿en serio tratabas de entenderme o solo querías mi voto extra? Ale, he estado en tu lugar. ¡Libérate, amiga! Soy tan buena en este juego. Mi actuación mejoró tanto que puedo engañar detectores de mentiras. La verdad, me merezco otros diez semis por eso. Riya. Pregunta lo que quieras. Cuando te llevé a tu primera cita, después de tu éxito, ¿consideraste dejar Hollywood por mí? ¡Ja! Ni loca. Jamás te elegiría por encima de mi carrera, imbécil. Y con esto solo quedan cuatro. Ok, puede que Connor sea más que una molestia en este punto. ¡Es una amenaza! Sabe demasiado de mí. Lo quiero fuera esta noche. Gret, ¿dónde duele más? Todo duele. Estás cargando un poco más de 50 kilos. ¡Increíble! ¿En serio? Nunca fui capaz de aguantar tanto peso. Tal vez todo ese entrenamiento de levantamiento de pesas no fue en vano. ¡Maldición! Connor se rinde. Solo quedan tres. Gret, cuando rompiste con Jule, ¿eso fue difícil para ti? No. ¡Vamos! Jake, ¿sientes que te mereces el afecto de Tom, incluso si él no te lo demuestra? Yo... Creo que sí. ¡Gret cae! ¡Nos quedan dos! Tenemos a Ali contra Jake. Entonces, solo quedamos nosotros. Yo y el patán más grande de todos. ¿En serio? ¿Cómo les agrada más él que yo? Ali, sigues tú. Podría ser la última pregunta a juzgar por su forcejeo. Jake, si estuviera aquí, ¿crees que Ashley estaría orgullosa de cómo te comportas? ¡No la metas en esto! Responde ya. ¡Lo creo! ¿Qué? ¡Y así Jake gana la inmunidad! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Lo hiciste! ¡Bien hecho, Jake! Ah, ah, gracias. Ahora, el resto de ustedes, hora de averiguar quién se irá esta noche. Creo que Lake tenía razón. ¿En verdad todos merecen una segunda oportunidad? ¡Oh! De entre todas las personas que podían ganar. Disculpe la interrupción. Si estás disfrutando de este episodio de Campamento de Desventura, nos apoyarías mucho dando me gusta, dejando un comentario, suscribiéndote al canal, si es que aún no lo has hecho. También puedes convertirte en Patreon, por lo que podrás ver los episodios antes que nadie. Así nos ayudas a seguir creando episodios más rápido. Y ahora volvemos a la transmisión habitual solo en Lod Nation Cartoons. Oye, Ali. Queríamos confirmar algunas cosas. ¿Oficialmente cambiarás de bando? No lo sé. Ahora que Jake está inmune, ¿de qué sirve? Podrías expulsar a otro de los héroes. Igualmente lastimarías a Jake. Lo consideraré. ¡Hey! Hola. ¿Pescas? ¿Ahora mismo? Me hace sentir en paz. Sin duda lo necesito. Vaya. Este lugar es muy silencioso sin Julie y Gabby, ¿no? Sí, bueno. No podría decir que quienes quedan son una maravilla. Nunca sentí nada por rilla. ¿Entonces por qué la besaste? ¿Qué? ¿Fue tu increíble carisma? Estos últimos años... No he estado con nadie. Con el detector de mentiras, sabrías que estaba ebrio y me equivoqué. Cuando te expulsé... Oh, sí. Fue por mi propio bien. Cuando las personas tienen problemas, hablan como adultos para resolverlos. Es todo lo que sé hacer. Ahuyenté a Cheryl porque cada vez que discutíamos yo me alejaba. Fijo que nada me molesta, Connor. Pero por dentro... Me aterra la confrontación. Así es como siempre seré. Nunca quise lastimarte. Pero yo sí. Rilla, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas con el enemigo? Él no es mi enemigo. Yo no diría eso. Oh, ¿disfrutas de tu baño? ¿Con que así me tratas? ¿Después de todo? Eres patético. Nunca te necesité, Connor. Para que lo sepas, Rilla. Yo no estoy aquí por ti. Estoy aquí por mí. Yo vine a ganar. ¿Y tú? ¿Ganar? Qué gracioso. Veremos quién sale victorioso. Que gane el mejor. Más bien, que gane la mejor. Andando, Alec. Espera. Alguien como Rilla no debería ganar este juego. Voy a ganar para demostrar que tras varios años puedo conseguir algo de lo que finalmente me enorgullezco. Y en equipo, por fin tenemos la ventaja. Exterminemos a los villanos. Estoy contigo. ¿Ali? ¿Jake? ¿De acuerdo? Claro. Confío en Jake. Está de nuestro lado. Ale, debemos hablar. Oh, hola, Gret. Lamento lo que pasó. Pasado pisado. ¿Qué querías decir? Es sobre a quién votaremos. Ya les dije a Alec, Rilla. ¿Y si te digo que no me siento cómoda trabajando con ellos en el futuro? ¿Qué? Pero son parte de los villanos. Esas divisiones se vuelven borrosas. Ya no hay nada de héroes ni villanos, sino ganadores y perdedores. Tú y yo estamos destinadas a hacerlo primero. Entonces, ¿qué propones? Tú y yo tenemos todo el poder. Votaré como quieras esta noche, siempre y cuando devuelvas el favor más adelante. ¿Te parece? Ahora que ya no está Yul, por fin puedo jugar como siempre quise. Me siento como yo misma de nuevo. El sueño de otra estrella está a punto de apagarse. Me encanta decirlo. A votar. Jamás creí que escribiría tu nombre. Pero espero que esta noche te arrepientas de todo. Antes de leer los votos, si alguien tiene un tótem de inmunidad y quiere usarlo, ahora es el momento para hacerlo. Tras leeré los votos, la decisión es final. Leeré los votos. Primer voto. Son dos votos. Son dos votos Rilla. Dos votos Aiden. Rilla. Aiden. Son tres votos Rilla. Tres votos Aiden. Queda un voto. El decimosegundo expulsado de campamento de desventura es... Aiden, es hora de que te vayas. ¿Qué? ¿Quién lo hizo? ¿Ali? Lo siento, pero debo hacerlo mejor para mí. ¿Y esto cómo nos beneficia? Digan todo lo que quieran. Esperen, entonces. ¿Aiden tenía el tótem? ¿Nos deshicimos de este? No tengo permitido decirlo. ¿Aiden, tenías el tótem? Solo dínoslo, ya estás fuera. ¡Vete al diablo, Rilla! Adiós, muchacho. Fue divertido. Lo siento mucho, Aiden. Hey, no es culpa de ustedes. Gracias por no traicionarme. Sé que no fuimos exactamente los mejores amigos en el juego, pero... ¿Basta? No quiero despedidas sentimentales. ¿Dónde está el Jake de siempre? El tóxico y celoso. ¿Tóxico? ¿Celoso? Oh, vete mucho al... ¿Allí está? Quería a Connor fuera. Pero Ali accedió a trabajar con nosotros solo si ella tomaba la decisión. Jake tuvo mucha suerte. Esta habría sido su noche. ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Suscríbete! 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 X, Creeper XOX, JJ, WG Broske, hola Broske, buena suerte en tu próximo título. Rilla es un parásito, sal de ahí Connor. Jackalove, Kayan Henry, Sarah Cadet, Courtney Satrila, Ryan Levitt, Progy RFF, Royal Prince, Ryguy, Superhero Cat, Fan número 1 de Trevor, José Moreno López, Aiden Rainbow y Muboy, Hunt Takes, Roya Showstopper 13, Charmander de Pro.exe, soy más fan de las campanas, pero cada quien tiene lo suyo. Lino Garrido, Javi Koopa, Nick Love, necesitamos un villano ganador, ¿a poco sí? Rachel Jake por Tom on Top, Zink, Keeve se está fugando con Tom, Jeremy Cash, Coffee Comics, Nexaria, Lonely Fans de Ali, alguien debería decirle a Hunter. El nombre es Toby, Montan Mission, James Semi Sugar Daddy, uishkale, es mío. Ethan Peña, Aldo Barrera Solis, Lucas Lopolo, Derek Braga, Esdras Méndez, es fan de Blu Nopio, Christopher Eslatina, Iggy Ignacio Safrin, Jule tiene la tula chiquitita. Lime Productions. Emmet Stoner, GMH, soy el alfa, ¡au! DC Alec y Fiore 24, voy a secuestrar a Tom. El crush de mi hermana es Drew. Casey Loves Big Girl Greta, Paul Spat Paracha, Honey Modoki, Pando Kula, Link the Dragon, Soja Bell, Zero Yang, Mimic, Woopag, CJ, Jake the Cinnamon Rolls Bodyguard, Poison Ivy, yo soy más fan de Harley Quinn, Rich Capper, Zombie 321, Salvador Hidalgo, fan número 1 de Ali, DJ.edit02, Cerberth Place, Project Ansem, Jake Olvira a Tom y Vente conmigo, Nicky Minaj es la reina del rap, Don de Pokémon, perra, Miel Ángel, Psyomes, Gemini Drake, Ryan Tyne, Mali ama a Tom y a sus abdominales picantes, la esposa de Gabi, Vanessa Venture, Connor es un fracaso, muévete Rilla, ¿Hemos estado viendo el mismo show? Roman Contigiani, Heston Cap, Nitan Pant, el amante de Jule, Ay, Bestie, supéralo, José Medina, Zain Khan, ¿Jule cierra al pinche perrocico y admite que está saliendo con Kai? Oye, qué grosero, Kai es demasiado bueno para salir con ese desubicado, ella igual Nina, devoró igual a Barney's Burgers, Alexander Stone Road, Salt Life Noe, I'm Transfem Cannon, Skibri Sidma Shaquan Dugwat Reyes, Estoy supremamente impactado por su generación, la novia de Aiden, incómodo, Drumen Ametri, Soggy Doggy Loggy Mommy, y Ale que es una linda Barbie Rosa, muchísimas gracias a todos por unirse a esta temporada y apoyarnos, y para aquellos que se alegran de que al fin estoy fuera del juego, ¡Felicitaciones! Sus predicciones se hicieron realidad después de dos episodios, nació Aiden por siempre, ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!